bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es hacer este diseño que vemos aquí en pantalla si este esta parte del html si una página html acá tenemos la cabecera tenemos unas cuantas pestañas y cambio de color a medida que yo pase el cursor sobre sobre cada una de las pestañas y aparece la manito si salgo no aparece bien acá tenemos un avatar si donde va a ir la imagen del usuario y acá va ahí el nombre si del usuario que se lo vio luego acá tenemos bueno vamos a usar tablas si para separar el contenido fíjense cómo aparece acá tenemos en una barra lateral si un menú lateral fíjense cada vez que paso la mano también el cursor cambia de color cada una de las opciones y a la vez tiene una imagen de fondo que está transparente al fondo si se nota una casita ahí al fondo bien ahora tenemos también unas tarjetas y donde va a estar los los iconos de los usuarios y la tarjeta el nombre el correo si vamos a aprender el formato algunos formatos el tachado el subrayado en negrita una imagen responsiva también lo pusimos aquí bien y lo demás que tenemos es acá más abajo fíjense acá tenemos texto nada más eso lo vamos a poner y acá qué pasa cuando yo quiero navegar hacia abajo digamos estoy acá arriba en la página pero voy hacia abajo y la página es prácticamente muy larga qué pasa presiono en un botón y prácticamente me redirecciona hacia arriba si o a cualquier parte del mismo html eso también vamos a ver en este vídeo acuérdense ustedes veníamos de este formulario que yo presionaba este botón y automáticamente me redirigía a este otro html bien cómo se hacía eso bien volvemos aquí no se tocó nada y aquí al último estaba acá estaba el formulario fíjense que comienza formulario termina formulario bien acá estaba el botón de tipo submit si que me permitía que es de tipo submit o sea de envío si cuando yo está dentro de un formulario lo que está en action es lo que se hace cuando yo presiono ese botón entonces va a redirigir a la página index.html que sería toda esta página ya creada bien cómo la creo aquí en nuestro proyecto que veníamos teniendo era mi sitio ahora lo que te van a crear es un nuevo archivo si cómo lo van a crear si con alt control alt n y aparece la consola acá abajo vamos a crear un archivo que se llame index.html para la extensión que sea un html bien le van a dar enter y se va a crear afuera de de todo esto si o sea dentro de la carpeta mi sitio pero en ninguna de ninguna de estas carpetas sino que afuera nada más le dan enter y se va a crear un archivo vacío bien como ya sabemos crear un html vamos a ver cómo se crea este html cómo está conformado si vamos a analizar cada una de las partes bien primero vamos a decir que estemos usando html5 luego vamos a usar la etiqueta html para referir a que todo esto es un html bien aquí está si este es el register este es el index que vamos a crear bien lo mismo el html si tenemos declarado ahora el head es prácticamente lo mismo que iba en el head la codificación que estamos usando el titulo de la pagina fíjense en este caso se llama como dice un html bien lo pusimos aquí ya le puse un html importando ese es el nombre de la pagina link que hacía? me servía a mi para hacer referencia a la utilización de un archivo css que está externo al html en este caso fíjense donde está el archivo está en la carpeta css barra style se llama punto css bien entonces donde está eso bien lo tengo que crear entonces en la consola control alt n y aparece esta consola van a crear dentro de css barra van a crear un archivo style punto css para indicarle que esto va a ser una hoja de estilo nueva si? acuérdense ¿por qué? porque registre tenía su propio css entonces este index que tenga también su propio css bien ahora van a dar enter y se va a crear acá adentro si? o si no lo crean tranquilamente y lo posicionan acá adentro bien entonces acá ya está relacionado entonces vamos a usar todo el estilo que estén acá adentro bien volvamos aquí ahí está tenemos este modelito acá tenemos el código vamos a la parte del body que sería todo este diseño primero prácticamente la cabecera como estaba conformada por una imagen y prácticamente este texto que ya lo habéis visto en el video anterior prácticamente entonces esta parte sería la misma que teníamos en el video anterior si? fíjense lo único que va a cambiar no nos cambia nada prácticamente lo mismo si? pero fíjense acá aquí en esta parte primero lo que hago yo es agregar un ancla acuérdense el ancla para qué era para redireccionarme hacia algún lugar algún sitio que yo quiera puedo redireccionarme a una página web externa o sea a otro html o me puedo redirigir hacia la misma si? hacia la misma página html pero en otra posición si? por ejemplo yo creo un ancla yo voy a crear un ancla pero esto no va a ser referencia o sea no es cuando yo presione se va a ir a algún lado sino un ancla o sea como un identificador imagínense que es una etiqueta que yo cree se va a llamar el name up lo voy a poner arriba si? donde le estoy poniendo al principio del html prácticamente estaría aquí arriba si? aquí arriba estaría la etiqueta no está haciendo nada está ahí nomás como una etiqueta si? como un apuntador imaginemos que está en un apuntador aquí bien luego recién fíjense que se crea div que es prácticamente toda la cabecera de la anterior html que ya habíamos visto se le aplica un catclass title title logo fíjense entonces ¿de dónde viene eso? de nuestro archivo style css entonces en el archivo style css tienen que tener este css title y title logo que es prácticamente del video anterior si? se acuerdan que habíamos visto fíjense en el register es prácticamente parecido copié los dos esto que tengo aquí esto dos prácticamente lo copié en style porque tiene la misma cabecera bien entonces volvemos aquí title logo después acá tenemos un estilo embebido porque está mezclando etiqueta con un estilo de un css bien y ahora prácticamente ¿para qué? para mostrar esto en color blanco amarillo y una parte en blanco con el spam así que habíamos hecho bien entonces esta parte la vamos a checar porque ya no nos interesa porque ya la vimos en el video anterior bien lo que nos va a importar es la ancla la ancla está al principio acuérdense si? no se olviden de eso ahora ¿cómo genera estas pestañas? fíjense que están aquí para generar esas pestañas vamos a generar un div vamos a dividir un contenedor todo esto va a ser un contenedor dentro de ese contenedor hay un ancla ¿cuántas ancla hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ancla ahí 9 ancla generalmente como div como hay un contenedor y hay una ancla hay 9 ancla fíjense 3, 6, 9 ancla se ordenan en forma horizontal tranquilamente si no hay problema porque cada una de las ancla se va creando una al lado del otro bien ¿qué se le aplica? fíjense ahí a link center ¿qué quiere decir center? que todo lo que esté dentro del div se alinea al centro por eso fíjense que está centrado todas las pestañas están al centro se han unido todas pero al centro bien él tiene la clase menu ¿si? class menu está aplicando el estilo menu entonces en el style ustedes van a tener un estilo menu punto menu ¿qué dice? hay un padding de 1 ¿qué significa padding? desde el contenido se separa ¿si? se hace un margen de 1% ¿si? padding quiere decir que para todos los lados 1% de margen ¿cómo me doy cuenta de eso? fíjense que hay un pequeño margen ¿si? para cada uno acá hay un padding acá hay un padding ¿si? y si ustedes le cambian el valor se van a dar cuenta de lo que hace fíjense le cambiamos a 10 a ver qué pasaría si está 10 fíjense que el padding se expandió del contenido hacia afuera se expande ¿bien? por eso acá decía solamente 1 y luego solamente le está aplicando un background un degradiente ¿si? desde este color hasta este color que es este naranja que ven aquí si lo vamos a cargar ya no guarde los cambios control S ahí está ya tenemos y volvió bien ¿qué más estamos agregando? ID mi menú ¿qué significará esto? ID ID sirve para mí para darle un nombre digamos un identificador digamos a mi etiqueta entonces yo cuando quiera ir a la etiqueta esta donde está el menú este yo sé que puedo ir con my my menu ¿si? my-menu entonces yo como no hacer referencia a esto estaría haciendo referencia a todo este componente ¿si? a todo este contenedor dentro hay varias anclas fíjense ¿qué se le está aplicando? una class class menu bien seguimos acá si en esta parte se había aplicado un class ¿si? un estilo menu item entonces en su style CSS tiene que haber un menu item que está aquí hay un padding de uno ¿si? para cada uno de estos items fíjense que está de color celeste ¿si? entonces ¿cómo se logra eso? con un background y hacemos un degradé ¿si? de este color seguro un color celeste o un celeste más claro color width ¿qué significa? que el texto estaría en blanco box shadow ¿qué significa esto? esta parte que ustedes van a copiar ¿si? o si no lo buscan en internet un box shadow van a encontrar varios ¿si? el que a ustedes más les guste y un sombreado fíjense que tiene una sombra cada uno de los botones tiene una sombra entonces ese es el box shadow curso pointer significa que yo cuando posicione sobre cada uno de estos items de estas anclas aparece la manita ¿si? más pointer también hay otra que aparece el cursor o otra vayan probando con las propiedades ¿si? bien volvemos aquí se aplica para cada uno por tanto todos tienen el mismo formato ¿si? pero ¿qué pasa? fíjense porque se vuelve de color rojo entonces sobre fíjense esta es la clase que está aplicando cada uno bueno sobre esa misma clase vamos a copiarla de vuelta aquí vamos a poner dos puntos over ¿qué significa? cuando esté encima yo encima con el puntero ¿qué le voy a asignar? un background red entonces cuando esté encima se hace red pero si no está vuelve al valor original ese es con el over va el mismo nombre del selector y dos puntos over ¿si? eso ya lo habíamos visto y por eso hace que esté de rojo lo mismo por aquí sería fíjense está negro y se hace celeste celeste digo naranja ¿si? bien acá ya terminamos esta parte de analizarla la checamos ¿si? ahí termina eso vamos para lo siguiente ¿si? ¿qué sigue? nos sigue esta parte otro div bien ¿qué será ese div? todo esto bien ¿qué lo ven aquí? ¿qué hay dentro? hay un table table ¿si? una tabla con un width de 100% ¿qué quiere decir? que ocupa todo el ancho de la pantalla 100% border 1 quiere decir que hay un borde ¿hay un borde o no? si lo ven aquí hay un pequeño borde ¿si? que está de nota bien por esa línea negra un pequeño borde en todo el ancho de la pantalla ¿si? porque dice un width de 100% bien ahora como es una tabla tranquilamente cada ¿se empieza por la fila o no? filas son las que están en horizontal columna las que están en vertical una fila ¿cómo creo? tr acá la primera fila ¿cuál sería la primera fila dentro de esto que ven ustedes? ¿sería esta o sería esta? ¿esta o no? entonces sería le corresponde a la primera fila ¿qué hay dentro de la primera fila? un th ¿qué me sirve el th? para ser encabezados ¿si? generalmente como yo quiero poner un título al encabezado por ejemplo el apellido el otro encabezado que se llama nombre y el otro nota ¿si? entonces es para ser un encabezado fíjense lo que tenemos aquí en este caso yo voy a usar el primer encabezado a ver esto lo vamos a mover un cachito ¿dónde comienza el encabezado este? el primer encabezado que es igual el encabezado es prácticamente igual a una columna ¿si? solamente que se usa cuando se quiere encabezar algo ¿si? generalmente siempre las tablas siempre tienen al principio el título ¿no? y bueno ese es el encabezado entonces el primer encabezado para esto desde aquí hasta aquí fíjense de la 35 a la 38 ¿qué tiene adentro? tiene un IMG ¿qué es el IMG? dice que es una imagen avatar 1 PNG o sea sería este avatar que está aquí y lo vamos a buscar acá tenemos nuestro proyecto mi sitio IMG si nos ponen una vista este es el avatar 1 bien pero fíjense que aparece con un fondo rojo ¿cómo se logró eso? bien ¿cómo se hará? bien entonces lo único que es llame a la imagen tranquilamente le puse un alt para la descripción de dicha imagen ahora luego hay un spam que dice y acá ahí dice dentro ahí my user que significaría estas palabritas que están aquí pero fíjense está aplicado B B ¿qué era? para hacer el texto que esté dentro el texto que esté dentro en negrita entonces este texto se vuelve en negrita y se aguarda dentro de un spam que sería este parte luego a ese spam se le agrega un style o sea un color width o sea todo lo que esté dentro del spam que se vuelva de color blanco entonces my user va a ser de color blanco como lo ven aquí en la pantalla bien vamos a ver aquí class avatar ¿sí? ¿por qué es tiene un fondo rojo? ahí fíjense a todo el encabezado hay un content avatar veamos empecemos por eso content avatar busquemos el content avatar sí creo que aquí está content avatar ¿qué tienen? un background pero fíjense el background ahora no es un color simple sino que es un fondo o no todo esta cabecera tiene un fondo o no fíjense hay una imagen ¿de dónde saques imagen? ¿sí?